Alcántara 1. Telar. Alcántara, el dique, el puente, el acueducto, el arco. 1. F. En los telares de terciopelo, caja grande de madera, en forma de baúl, con la cubierta ochavada y entreabierta, que se coloca sobre las cárcolas y sirve para guardar la tela que se va labrando. Alcántara 2. Alcántara 2.